¡Huyas! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Nosotros queremos decirles que estamos muy contentos porque nos encontramos visitando la muy noble y leal ciudad de Zacatecas, ¿verdad Omar? Muy bien, Anita, ¿cómo estamos? Oigan, estamos aquí contentos en nuestra ciudad favorita, pues obviamente tenemos que presumir y obviamente tenemos que traerles un poquito de historia y el día de hoy vamos a hablar, ¿verdad? Precisamente con el cronista de la ciudad para que nos platique un poquito de historia. Es que amigos, pues estamos en este mes de septiembre, el mes más mexicano, más patrio y bueno, pues es que también aquí en Zacatecas lo que es el mes de septiembre no solamente celebramos el grito de independencia, sino también es la fiesta de los zacatecaros. Ahorita estamos de feria. Estamos de feria, es la Feria Nacional de Zacatecas para que la gente venga, la estamos disfrutando. Creo que dura aproximadamente dos semanas, tres. Como tres manitas. Tres semanas, nada más. Y estamos justamente viviendo nuestra feria. Y hoy venimos, como lo decía Omar, a platicar con el cronista de Zacatecas también para que nos dé un poco de información sobre lo que fue la fundación que se celebra en este mes de septiembre. Así que, acompáñenos porque miren, vamos a ver esta calle bellísima. Me encanta esta calle Omar. Sí, a mí también me encanta. Es así, muy bonita para caminarla, para las fotografías. Muy de Instagram, ¿verdad? Mucho, mucho. Y es que estamos justamente en el puro centro histórico aquí de Zacatecas. Y miren, por ejemplo, pueden ver ahora la catedral. Vean esta belleza. No, es que no tiene comparación. Yo sé que todos los estados presumimos nuestras catedrales, nuestras iglesias, porque son símbolos muy importantes, pero la de Zacatecas de verdad es bellísima. No, y aparte, yo cada vez que la veo, cada vez que admiro, descubro una cosa, descubro otra. Siempre hay algo nuevo que ver. Por ejemplo, de repente, estos rostros como de estos, como querubines, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, no los había visto. Ve, por ejemplo, el de ahí abajo. Yo no los había visto. Ahorita estamos en reparación. Le están dando mantenimiento, obviamente, a las torres. Pero ahorita que nos platique también, ¿no? Ojalá y el cronista nos platique un poquito también de catedral. Y nos dirigimos hacia Palacio de Gobierno. Vamos. Vamos. Y amigos, como ustedes pueden ver, estamos aquí frente a Palacio de Gobierno y agradecemos que nos acompañe en este video el cronista de Zacatecas, Federico Priapochiu Araiza, que nos da muchísimo gusto que nos pudiera recibir. Muchas gracias, de verdad. No, al contrario, mil gracias por habernos considerado, por habernos invitado y a sus órdenes, un honor. Comentábamos ahorita, ¿verdad, Omar, que Zacatecas está de manteles largos? Está de manteles largos. Precisamente, el 8 de septiembre, ¿qué sucedió? A ver, platícanos un poquito. Un 8 de septiembre de 1546, arriban a este, era un lomerío, esto era un lomerío, estamos entre el Cerro de la Bufa y el Cerro del Grillo. Arriba una comitiva encabezada por Juan de Tolosa y Diego de Ibarra, dos vizcaínos que fueron enviados por Cristóbal de Oñate y Nuño de Guzmán. Llegan a este lomerío y por consejo de algunos naturales que les decían que aquí se encontraban algunos yacimientos argentíferos de plata y llegan y se instalan en lo que son ahorita las lomas de Bracho. Cuando llegan, esta comitiva, también venía Jerónimo de, Jerónimo, ahorita les recuerdo el nombre, de Mendoza, Jerónimo de Mendoza, venía, él era un franciscano, venía acompañándolos, llegan y los naturales huyen porque los naturales habían participado en la guerra del Mistón y en la guerra en Cuchipila, en algunas guerras allá en el sur de Zacatecas y creían que los españoles, que eran soldados, que venían acompañados de algunos naturales del sur de nuestra entidad y de algunos franciscanos, creían que venían por venganza. Entonces huyen, se refugian en algunas chozas y se instalan, se sientan ahí y empiezan a convocar a los naturales a decirles que no venían en son de guerra, sino que venían en son de paz. Jerónimo de Mendoza, el franciscano, Fray Jerónimo de Mendoza, les empieza a hablar, él hablaba Zacateco y empiezan a acercarse un tanto tímidos y empiezan a tener las primeras comunicaciones. Y ya cuando empiezan a ganarse la confianza de los naturales, Juan de Tolosa le dice a toda su comitiva que quedaba estrictamente prohibido atacar a cualquiera de los naturales aquí en Zacatecas, amenazándolos con penas muy severas. Y Juan de Tolosa era un militar, pero era una estratega. Y así fue como se empezaron a ganar la confianza de los naturales, de los Zacatecos, empezaron a hacer intercambios de obsequios y algunos naturales le entregaron a Juan de Tolosa piedras muy ricas en plata. Entonces le pide Juan de Tolosa a Diego de Ibarra que permanezca aquí y mientras él va a mostrar estas piedras a la capital de la Nueva Galicia y ya posteriormente regresa. Y el 20 de enero de 1548, un año y meses después, llegan por fin Cristóbal de Oñate y Baltasar Temiño de Bañuelos. Y se reúnen en un punto entre Panuco y Zacatecas. No está bien identificado ese punto, pero ese encuentro entre los cuatro descubridores, porque no fue ni conquista ni fue fundación. Exacto. Ese encuentro entre los cuatro descubridores se toma por algunos historiadores como una fundación de facto, pero en realidad no hay una fundación de Zacatecas. No se puede hablar ni de una fundación de Zacatecas, porque no hay un documento que así lo testifique. Todas las fundaciones deben tener un acta, un acta bien elaborada en la que se instituya la fundación y aquí en Zacatecas no hay. Entonces no se puede hablar ni de fundación ni de conquista, porque el encuentro fue muy cordial. Entonces fue un descubrimiento. Se descubren los primeros yacimientos argentíferos en este lomerío entre el Cerro de la Bufa y el del Grillo. Y es lo que se considera el descubrimiento de las minas de los Zacatecas. Entonces el primer encuentro fue el 8 de septiembre de 1546, que es el día de la natividad de la Virgen María. Es el día del nacimiento de la Virgen María y es el día de Nuestra Señora de los Remedios. Entonces desde ese momento se considera, se toma como patrona de las minas de los Zacatecas a Nuestra Señora de los Remedios, que es Nuestra Patrona Original. Mucha gente piensa que es Nuestra Señora del Patrocinio, ¿no? Sí, yo también estaba. No, no, no. La patrona de Zacatecas es Nuestra Señora de los Remedios. Ella fue la que se tomó como patrona por haber llegado en su día. ¡Qué interesante! Fíjese qué datos tan importantes de poder compartir, porque de pronto hasta los mismos zacatecanos desconocemos parte de toda esa historia, ¿no? Entonces estábamos hablando de 478. Son 478 años de aquel primer encuentro entre peninsulares, indios aliados y franciscanos. Eso también es importante porque desde el primer día que se descubren, y eso también creo que contribuye mucho a que se haya dado un encuentro más cordial, por decirlo de alguna manera. Está padrísima esa idea. O sea, que venían franciscanos. O sea, desde el primer día empieza la evangelización de Zacatecas con Fray Jerónimo de Mendoza. Es que se unió todo, ¿no? O sea, se unieron, y eso me gusta que no dices que no fue como una conquista, sino que fue, se dio como muy orgánico, ¿no? Sí, sí, fue muy, muy, como que ya estaba predestinado, yo me imagino. Es que podemos hablar que aquí no hubo violencia. Nadie se resistió. Ajá, y eso es algo bonito. Hace mucho tiempo porque después ya empiezan a haber algunas defensas, pero mínimas. Lo que sí sucedía eran defensas de los chichimecas, que eran un nombre genérico para todas las tribus. Aquí eran sobre todo zacatecos. Pues ellos venían y atacaban, pero más con fines de asalto. Se le procuró invitar a los naturales a trabajar en las minas, no aceptaban, eran de naturaleza seminómada, rebeldes, ellos preferían estar en los cerros, en el monte, con sus taparrabos, felices y para ello trajeron posteriormente indios mexicanos, o sea, de lo que ahorita es el Valle de México, el Estado de México, la Ciudad de México, trajeron indios mexicanos y posteriormente tarascos de Michoacán, entonces, cuando, y de titlas caltecas, entonces, cuando los primeros indios que llegan, invitados por los españoles, fueron los mexicanos, los mexicas Ellos sí quisieron venir a trabajar Ellos ya estaban muy relacionados con los peninsulares, ya entendían sus formas de trabajo, se les concedieron muchos privilegios para que llegaran a estas tierras y se establecieron en varios pueblos El primer pueblo, por haber sido los mexicanos que llegaron, el primer pueblo o barrio fue el barrio de Mexicapa, que ahorita se acaba de declarar barrio mágico, que es el único barrio mágico Un barrio mágico, así como los pueblos mágicos que guardan algo, aquí es el barrio Y esa capilla de Mexicapa es la capilla de indios más antigua de Zacatecas y está en perfectas condiciones considerando que viene desde finales del siglo XVI Entonces, posteriormente llegan los tlaxcaltecas, se instalan un poco más abajo y es el barrio de Tlacuitlapa Y su templo fue Jesús, el templo de Jesús, ahí fue donde se instala el barrio de Tlacuitlapa Y posteriormente se instalan otras boteras, pueblos de indios o barrios de indios, en Chepinque, en San Juan de Dios Y en esta parte, como yendo hacia Lete, que era el barrio del niño Entonces, esos barrios son fundados por los trabajadores, por decirlo así, ¿verdad? Eran naturales, eran indios aliados que venían a trabajar a las minas Y si hablamos de los españoles, los peninsulares, ¿ellos habitaban aquí, lo que es el centro? Los peninsulares empezaron a habitar primero aquella región de Bracho Eran chozas, porque eso también es interesante porque mucha gente le dice a Zacatecas real de minas Y Zacatecas no fue un real de minas Un real de minas tiene la característica de estar bien debilitado Y Zacatecas eran lugares muy dispersos Por lo que no se puede hablar de un real de minas Sino simple y sencillamente de minas de los Zacatecas Entonces, los peninsulares empezaron a habitar acá En lo que es las lomas de Bracho Eran casas deleznables que se podían quitar Porque pensaban que las minas iban a gota rápido Y que se iban a ir Cuando empiezan las primeras bonanzas La primera bonanza se da cuando se encuentran estos cuatro descubridores Se establece ya una diputación de minas Porque ya se veía que la bonanza iba a durar un tiempo Entonces había que administrar la ganancia ¿Qué pasa? Aquí en esta región, que era casi un baldío Había una hacienda de beneficio Y en esta región, el dueño de la hacienda de beneficio Puso un cristo Que le conocían como el Santo Cristo Un cristo muy bonito En una capillita Aquí Y la gente empezó a venerarlo mucho Empezó a hacer milagros Y se empezaron a establecer aquí Los primeros peninsulares Que eran los hombres más ricos De los dueños de la hacienda Y con más fe, ¿no? Yo creo también, ¿no? Y fue cuando se empezaron a construir las primeras casas Que se les decía de cal y canto Ya las primeras edificaciones Como esta que tenemos acá Esta que es un poco más nueva Pero estas ya son ya de aquella época La casa de don Manuel de Retegui La casa del conquistador Que está en la calle Juan de Tolosa Pero era precisamente por estar cerca Desde el Santo Cristo Aunque ya había una capilla Allá en las lomas de Bracho Pero entonces podemos decir Que todas estas hermosas fincas Que vemos aquí en el centro de Zacatecas Muchas son de aquellas Algunas sí Algunas sí son muy antiguas Esta de Manuel de Retegui Es del siglo XVII Wow Mediados del siglo XVII La casa del conquistador También pues es muy antigua Esta ya sufrió modificaciones En el siglo XVIII En el siglo XVIII Pero también Se empezó a habitar ya Desde finales del siglo XVI La catedral pues ha sufrido Varias modificaciones Pero empezó como una capillita En el siglo XVI Se fue transformando Fue creciendo Se hizo una capilla más en forma Después se establece otra capilla Para venerar a la Virgen A la patrona de los Zacatecas De aquel lado Posteriormente Se demuelen las dos capillas Y se prevé la construcción De una iglesia De tres naves Que fue la parroquia mayor Esta que después Se convirtió en catedral Basílica O sea ya con miras A que creciera Que fuera grande Sí, sí, sí Sí, ya con una visión Más grande Más amplia Era muy suntuosa Tuvo sus vicisitudes En el proceso de construcción Pero al final de cuentas Pues es nuestro edificio Más emblemático Claro Continúa Un gran orgullo ¿Verdad? De los Zacatecanos Lo que es la catedral Preciosa Aparte Y ahorita puede verse Así un poquito feo Por los andamios Pero estos andamios Los están Este Los pusieron Para restaurar La torre norte Porque la torre norte Se concluyó Hasta 1904 Entonces estamos A 120 años De que se Erigió La torre norte De catedral Que la construyó Damas o Muñetón El arquitecto empírico De Villanueva Porque al final de cuentas Se descubrió Que era de Villanueva Que era de Villanueva Porque ya al final No sabíamos De dónde Nos lo andábamos peleando Nos lo andábamos peleando Acá en Jerez Tepetongo Y al final Quedó en Villanueva Ah Qué cosa Yo quería decir Que nuestro paisano Y no Ya nos aclaran Villanovense Paisano Zacatecanos Exactamente Sí, un orgullo Zacatecanos Pues mucho Que presumir De Zacatecas De verdad Tienen que venir A visitar Esta ciudad Y disfrutar De estas hermosas Calles Y construcciones Que pues Con solo verlas Nos pueden contar Mucha historia ¿Verdad? Sí, es muchísima La historia Incluso pues Se encierran leyendas Como la casa De la mala noche Esta de don Manuel De Retegui Que se veía En una situación Muy difícil Tenía a su esposa Enferma A punto de fallecer El día que La señora Por fin fallece Llega Estaba lloviendo De noche Ya muy noche Llegan Y empiezan A golpear La puerta De la entrada Y le dicen Que acababan De descubrir La bonanza De sus minas O sea Fue Qué emoción Qué bonita noticia Una serie De sentimientos Encontrados Porque al momento Que fallece Su esposa Encuentran La bonanza De sus minas Entonces Algo se le da Y algo se le quita Pero Históricamente Este edificio Tiene una riqueza Mayor Porque Fue Donde nació El estado De Zacatecas Aquí Se decretó La creación Del estado Libre Y federado De Zacatecas Aquí estuvieron Por primera ocasión Los tres poderes Del estado Legislativo Ejecutivo Y judicial Y bueno Pues es Tienen su En su marco Superior Desde la puerta Una leyenda Que dice La casa Del estado De Zacatecas Qué importante Y creo que Muchas de las personas Pasamos por acá Y nunca no Desapercibido totalmente Toda esa historia Que está ahí Ahí estuvo La primera biblioteca Que atendió Nada menos Que don Elías Amador El más grande Historiador Que hemos tenido En Zacatecas El que realizó El compendio histórico Más completo Más interesante O sea Es una casa De mucha Mucha historia Y el próximo Año El 25 Pues también Se estará Conmemorando Ya lo que es La creación Del poder judicial Ya cuando Cuando surgen Los poderes Wow Protagonista Totalmente Esta casa Que ha visto Pasar tantos años A tantas generaciones Y ahí está de pie ¿No? Sí Qué orgullo Claro Estuvieron personajes Importantísimos Francisco García Salinas Nuestro paisano Sí Es paisano O sea Y Francisco García Salinas Fue el que Al final de cuentas Haciendo Ya teniendo Un estatus De poder Político Compra este edificio Que se lo compra Al último conde De Santiago de la Laguna A don Miguel de Rivera Bernades Para trasladar Y establecer aquí Lo que es el poder Lo que fue El poder ejecutivo Por ello amigos Zacatecas Si ustedes quieren Visitar Un lugar Lleno de historia Tradición Magia Leyendas Cultura Belleza Arquitectónica Es Zacatecas Y mucha cantera Sobre todo Mucha cantera Rosa También otro orgullo ¿De dónde viene la cantera? Que nos platiques un poquito De dónde extraen Tanta cantera Y por qué este tono Por lo regular Los cerros Que circundan A Zacatecas Tienen este tipo De cantera Estos son canteras De varios municipios Aledaños A la capital Y son Son vetas De cantera Muy muy ricas Con estas Con estas características Este color Es un color Muy peculiar Que no Yo no lo he visto En otro lugar Exacto Si es algo porosa La cantera Si es algo porosa Por eso es Importante Que se cuiden Nuestros patrimonios Porque Al momento De dañarlos Para restaurarlos Se le tiene que hacer Un daño Se desgasta Lo vas desgastando Se va desgastando Y bueno Pues en ese sentido Si invitar A todas Y a todos A que cuidemos Nuestro patrimonio Se vale Se vale la libertad De expresión Por supuesto Pero si También se vale El respeto A nuestra historia Que es al final De cuentas Lo que nos da La identidad No pues de verdad Muchísimas gracias Por esta explicación Yo creo señor cronista Que cada edificio Va a tener Una historia Y un video Que pudiéramos hacer ¿Verdad? Porque ahorita Fue una pasada Así Abuelo de pájaro Abuelo de pájaro Pero ojalá Nos pueda acompañar A más videos Para poder seguir Mostrando más De esta bella ciudad Que también dicen Que Zacatecas Se conoce Que como le dicen Corazón de plata Y sonrisa de cantera Corazón de plata Don Manuel de Rete Y en fin Todo O sea No hay rincona En Zacatecas Al que vayan Y no tenga Una historia fascinante La verdad Vale mucho la pena Que se den una vuelta Por acá La disfruten Detalladamente Creo que Una característica De Zacatecas Es que es como Un buen vino Un buen vino No se puede tomar así De un shot De un shot No Hay que darle traguitos Saborearlos Degustarlos Así es Zacatecas Es una ciudad Que vale la pena Detenerse Es una Yo la comparo Con una mujer Hermosa Pero que tiene Su cierta coquetería Porque a cada A cada Volteo que hacemos A cada Giro de cabeza Que hacemos A voltear a verla Hay un guiño Nos guiña Nos coquetea Nos coquetea Es cierto Y así O sea Vemos por allá Vemos ese detallito Que está En la En la En el remate Aquel O vemos Las conchas Que están acá O vemos Estos ramos Que cuelgan En las En los marcos De las ventanas En fin Vemos un escudo Bellísimo Que es como El escudo de Zacatecas O sea A donde voltemos Hay un Hay un guiño Que nos hace Nuestra ciudad Por eso Tienen que venir Tienen que disfrutar De Zacatecas Y lo decimos Es un lugar para venir A caminar Y paso a paso Mucho Lo van a disfrutar Y a disfrutarlo A disfrutarlo Si la verdad Se disfruta mucho Cuando se camina Cuando se camina Y las horas Digo Cualquier hora del día Es bonita Para caminarla Pero Muy temprano Muy temprano O ya en la nochecita Es cuando también Como tarde noche En esa hora De que va oscureciendo Porque luego También se ilumina También una característica Muy bonita Yo creo que Que pocas ciudades También tan bonitas Iluminadas Con estos faritos Amarillos Le da una calidez Increíble Y hablando de la cantera Otra característica Que tiene esta cantera Es que conforme Pasan las horas del día Cambia su tonalidad O sea La tonalidad Va cambiando Conforme le da el sol Si ustedes ven ahorita La cantera Tiene un color Más tarde Adquiere otro color O sea Esa es otra belleza Otro plus Que tiene la cantera Háganlo Lo vamos a hacer No lo hay analizado Vamos a analizarlo Y pues no nos resta más Que agradecerle Y lo queremos comprometer De que nos acompañe Más videos Obviamente más videos Porque aquí tenemos Miren Esta Hagan de cuenta Que estamos ojeando Un libro de historia Pero nos lo está resumiendo En pocas palabras Un gusto La verdad Cuando gusten La verdad Mil gracias Por esta consideración Lo al contrario Continuamos amigos Bien amigos Estamos llegando aquí Con el burrito del agua Miel El burrito del agua Miel A como los vasitos De agua miel En veinte En veinte pesos Que tiene un merato Si muy bien Más de datos Que con cocas Y más bueno Verdad que si Más saludable También Usted saca el agua miel O quien Quien lo hace No Nosotros hacemos Todo el trabajo Todo parejito A que hora comienza A que hora comienza Ay oiga A las seis A las seis de la mañana Y a que hora Ya anda vendiendo aquí No Ya vinimos tarde Como a las nueve Más o menos Eso es tarde Para muchos Es la hora En que nos levantamos Yo apenas Ando abriendo un ojo A las nueve Pero para usted Dicen Eso es Ya tardecito Oiga la gente Que no sabe Que es el agua miel A ver Platíquenos Que es el agua miel De donde lo extraen De donde lo extraen De donde lo extraen Extraemos del maguey Del maguey Pero como es el proceso A ver Cuenteme un poquito Uy Pues el proceso Uy Ese es bueno Oiga Si Es muy largo Si Vale Sirvele a Omar Su vasito de agua miel Es muy largo Que rico Es que verdad que no es sencillo No Lleva su trabajo Por eso les digo Que es sumamente barato El que nos vengan a vender Un vasito aquí hasta el centro En solo 20 pesos Aparte bueno Es refrescante Un sabor dulcecito Que ahorita Omar nos va a decir Que tal Vente James También el James Para las saludos Verdad Ay que rico Si con esos dos Oiga sabe que está Súper rico Está dulce Pero no tan dulce Está bien rico No 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 está Está de modo De tomarse bien Si Porque mucha gente Reniega cuando viene Muy dulce No hey Cuando está muy dulce Pero de que depende Lo dulce Así sale ya Depende el maguey Depende de eso O que Si no Va dependiendo El maguey Ok El maguey Y O sea Porque hay veces Que viene muy dulce Y reniega la gente Ok Pero pues ya no depende Tanto de ustedes ¿Verdad? Pues ya es del maguey Solo que le eche agüita Para que se le quite Lo dulce Un hielito Oiga y ya muchos años Vendiendo aguamiel Como 13 años 15 años Más o menos Siempre anda por aquí Por el centro ¿Dónde lo localizamos? Para la gente que nos está viendo ¿Dónde más o menos Siempre anda? No Aquí Aquí estoy O sea Llego aquí Y de aquí no me muevo Hasta que no termine ¿Aquí en esta esquina? En esta esquina En la calle de Allende ¿Verdad? Y allá me cambio aquí Con portal de Rosales Ubiquen el portal de Rosales Y aquí en la esquinita Está el semáforo La Hidalgo Esta calle se llama Hidalgo Ahí está Y para que vengan Y tomen su aguamiel Aquí en Zacatecas Salud Brinde Salud Salud señor Está bien rico Tenía muchísimos Muchísimos años Que no tomaba aguamiel Muchísimos Ah pero sí amigos No pueden venir a Zacatecas Y irse sin su aguamiel Qué rico Les digo por qué Porque esto Es buenísimo Es diurético Te ayuda a limpiar grasas Te ayuda mucho Con tu sistema inmune La gastritis Es súper recomendado Y vamos Te ayuda a prevenir Un montón de enfermedades Gastrointestinales Ay súper bien ¿Todo el año Hay aguamiel? Pues sí Casi todo el año En tiempos de agua Le paramos Y ya en mayo Ya es poquito Lo que traemos Porque ya fermentan El mismo madero Ah ya queda Con el calor Ya sale pulque Ya sale pulque Y de aquí sale el pulque ¿Verdad? Sí todavía viene blanca Miren Y ya hace frío Pero no Aún no sale buena todavía Hasta que comience más O sea que carga más el frío Ok Ya va a venir más Más buena ¿Su nombre señor? Luis Mireles Don Luis Pues muchas gracias Gracias Seguir ofreciendo Aguamiela Y el burrito Qué bonito Gracias Amigos Y es así como Llegamos al final De este video Y estamos aquí Justamente Queremos grabarles Aquí justamente En la calle Aguascalientes Que está a un costado De Catedral ¿Verdad Almita? Sí Es que aquí está Un estacionamiento Muy cerquita Muy cómodo Muy cómodo Es un estacionamiento grande Así que hay varios vehículos Para cuando usted visite La ciudad de Zacatecas No batalla Va a encontrar varios lugares Donde poder estacionarse Dejar su vehículo seguro Y usted pueda Como lo decíamos Con el cronista Caminar en Zacatecas Caminar Porque tienes que venir Y caminar Porque para disfrutar Los lugares Y obviamente Zacatecas Yo creo que está diseñado Para hacer pierna Porque hay muchas subidas Las calles Hay unas muy empinadas Unos callejones Vean allá Lleno de escalinatas Lleno de escalinatas Entonces se tienen que venir Muy cómodos Sí Mucho bloqueador Alguna cachuchita Por sí Y siempre hay que abrigarnos Siempre hay que traer Una sudadera o algo Porque siempre Zacatecas Hace un airecito Fresco Esquecito Por eso es muy buena Recomendación Amigos Siempre suetercita Chamarrita Algo para que no vayan A pasar fríos Y así es como nosotros Nos despedimos de este video Pero les invitamos Para que si les gustó Le den like Lo compartan Lo compartan con toda su gente Para que este video Llegue a más Y entre más lo compartan Nosotros también Viajamos más Para llegar Y llevarles estos bellos lugares A todos ustedes Gracias por todo el apoyo Y aparte también Dejen su comentario Porque son muy importantes Todas sus opiniones Y nos vemos Hasta la próxima Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!